Buenos días señores por parte de solte le damos la bienvenida a este canal en este momento la actividad realizar hoy es el desarme de una válvula de 15.000 psi 1502 low torque 1.75 diameter las herramientas a utilizar en este caso son una barra una barra suficientemente fuerte para aflojar el ajusting nut o la tuerca de ajuste un palanquín con un dado de tres cuartos para desacoplar para desacoplar el tornillo superior y el tornillo inferior de de ajuste del vástago del vástago o del flujo necesitamos también una llave allen hexagonal para aflojar el tornillo del prisionero de la tuerca de la tuerca o el volante que le da ajuste a la tuerca sobre el hexágono del 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 club también necesitamos un destornillador destornillador para sacar las estoperas las estoperas tanto superior como inferior del club o del tapón muy bien iniciamos iniciamos aflojamos el tornillo del prisionero del prisionero del volante que aprieta la mariposa al hexágono del del aflojamos sin quitar el tornillo de el club del del club en sí que está sobre el volante sin quitar el tornillo quitamos el tornillo de de soporte de la mariposa sobre el club el que aprieta la mariposa al club o al tapón y sacamos la guía de indicación de apertura de cierre de válvula de color blanco esa guía para indicarle visualmente desde lejos al operador si la válvula está abierta o cerrada sacamos el volante lo colocamos ordenadamente en la mesa y también sacamos las líneas retenedoras que impiden que el volante sobrepase la distancia una vez que está cerrada o está abierta todos los elementos que se quitan se van colocando de forma ordenada en la mesa de trabajo volteamos la válvula y comenzamos el desenrosque de la justinut o la tuerca de ajuste una vez desenroscada la de la justinut o la tuerca de ajuste manualmente se retira el ensamblaje en retiro del ensamblaje va a salir la justinut y las dos conchas o las dos camisas las dos camisas salen en la justinut y salen las camisas nos queda dentro del cuerpo la válvula nos queda el club procedemos a sacar el club que quedó en el cuerpo de la válvula se le da hacia arriba a la parte superior se verifica que esté suelto se gira un poco la válvula y con la otra mano se recibe el club o el tapón de la válvula lo colocamos juntos al ensamblaje de los insertos y la justinut con el destornillador de paleta procedemos a sacar a sacar la estopera que está sentada en el cuerpo de la válvula que es la que sella el club en esta parte igualmente con el destornillador sacamos la estopera que está en el asiento de la justinut o de la tuerca luego procede el el servicio de limpieza del cuerpo de la válvula para poder ser evaluada también quitamos los hornings los hornings de de los insertos para reparar la válvula usted puede cambiar si usted ve luego de la inspección luego de la inspección y ahora vamos a indicar cuáles son los elementos que se inspeccionan si no hay daños en el club y no hay daños en los insertos usted pudiese cambiar nada más el key de sello y el key de sello está compuesto por el key de sello está compuesto por la estopera superior y la estopera inferior del club tenemos también los dos hornings que van en los insertos y tenemos también el horn que va en la ranura de la justinut si usted ve que el club luego de la inspección está en condiciones conformes igual que la camisa o los insertos usted solamente va a cambiar el key de sello serían los tres hornings de la justinut lo de los insertos y los dos y las dos estoperas del club ¡Gracias!